Bien, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, reaccionó ante la conformación del Sindicato de Trabajadores en Casa Presidencial. Dijo que no es extraño que en las entidades de gobierno se creen sindicatos, argumentando que en la Asamblea Legislativa hay dos. Al tiempo que afirmó que no darán un paso más en la relación a la ley de la función pública, no sin antes tener directrices que trazan el nuevo gobierno. Diga que es lo que quiere. Siempre las leyes necesitan alguien que las tutele, que las promueva, que las impulse. Y ARENA no va a estar impulsando esta ley. Esperaremos a que llegue el nuevo gobierno y diga que es lo que quiere. Ellos son los que la van a aplicar, ellos deben de ser los interesados en promoverla, no nuestro partido.